Llegaron las vacaciones de verano y con ellas también los 100 días más mortíferos de accidentes automovilísticos que aumentan drásticamente causados por conductores adolescentes. Este periodo es entre el día de los caídos y el día del trabajo. Entonces vemos que sí, aumentan el número de choques, el número de personas heridas debido a estos choques en las carreteras y los están provocando estos jovencitos que no tienen suficiente experiencia para estar manejando en las carreteras. Y es por eso que el Club de Automóvil del Sur de California y CMT, el proveedor de servicios telemáticos más grande del mundo, unieron fuerzas para prevenir muertes y lesiones por accidentes de conductores adolescentes este verano que muchas veces son debido a distracciones y los padres juegan un papel importante en esto. Si le dicen a su hijo que no manejen distraídos, que pongan el teléfono abajo, también lo tienen que hacer ellos. Si le están pidiendo a sus hijos que manejen con seguridad, con precaución, también los padres de familia lo tienen que hacer. Walker acababa de salir de la preparatoria con una beca para ingresar a la universidad, pero eso ya no fue posible ya que al llevar a su hermano a comprar un helado, decidió manejar a alta velocidad. En el 2015 estuve involucrado en un accidente mortal donde conducía a 130 millas por hora e hice un impacto con un conductor ebrio. Una decisión que llevó a su hermano al hospital y que cobró la vida de dos personas. El dolor y la culpa que viene con eso es algo con lo que nunca quieres vivir. Y francamente, mi decisión egoísta, 30 segundos de adrenalina, llevó a que dos personas perdieran la vida. De acuerdo con los datos publicados recientemente por la CMT, desde 2020 hasta 2022, el tiempo dedicado al exceso de velocidad aumentó en un 15% durante los 100 días más mortales en comparación con los 30 días anteriores y los 30 días posteriores a ese periodo. Estamos hablando de más de 20 mil dólares, lo que van a estar pagando, lo que van a pagar a la corte, en abogados. En el peor de los casos, pues se pierde una vida y eso no tiene precio. Se aconseja que si tiene un adolescente en casa que ya maneja, es importante hablar con ellos acerca de las distracciones detrás del volante, ya que pueden salvar su vida y la de los demás. En Los Ángeles, Andiluque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.